La estrella de amor durante el encierro Gaby Nieves, ella quien recientemente celebró su cumpleaños número 30, pues Gaby quien tuvo muchos problemas con su pasada relación, pero que ahora ha revelado estar feliz con su nueva pareja y mencionando que ella está embarazada, Gaby ha confirmado que está embarazada y que ella y el papá de su bebé están muy emocionados. Esperan que su bebé nazca en algún momento de enero del 2024, es decir, ya en unos meses, por lo que compartirá más a medida que avanza su embarazo, dice estar ansiosa por convertirse en mamá y que el papá de su bebé, a quien aún no ha revelado y que ni lo ha mostrado, dice que es muy protector con ella. Recordemos que Gaby se casó hace tiempo con Chris cuando salió de prisión, pero fue una relación caótica, por lo que la engañó y en algún conflicto que tuvo con ella, terminó de nuevo en prisión. Gaby ha terminado con la familia de él y con él, por lo que ahora tiene una nueva relación y está feliz de su embarazo, pues así se dio la noticia de que su bebé estará naciendo en enero del 2024. Ya veremos y ya le seguiremos informando lo que se vaya viendo y los avances que ella vaya mostrando de su embarazo, del cual está muy feliz. Pues ya les estaremos informando. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que cuando suba video seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestras listas de reproducción para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye.